También yo no puedo, como titular del Poder Ejecutivo, no puedo encubrir a nadie, no soy tapadera. Si al gobierno que represento llega un oficio para que se entienda bien, con todas las implicaciones que pueda tener, porque por encima de todo está la verdad, la justicia, y yo represento al Estado mexicano. Pero encima de todo. Entonces, independientemente de que si es correcto o no es correcto, si es lo políticamente correcto o lo jurídicamente correcto, les voy a dar a conocer ahora mismo el oficio que envió la Embajada de Estados Unidos solicitando información del señor Cabeza de Vaca. ¿La puedes leer? Es una carta del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Está dirigida al doctor Santiago Nieto Castillo, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Decreto Público. La carta dice así. Estimado doctor Santiago Nieto Castillo, por medio del presente me es grato saludarle e informarle que la oficina del agregado jurídico FBI está llevando a cabo una investigación preliminar en relación a unos individuos y entidades corporativas, los cuales se cree que están involucrados en el lavado internacional de activos, se han identificado operaciones financieras y o viajes internacionales en los Estados Unidos, México y otros países. A continuación se dan los nombres de los principales individuos y entidades involucrados. Alfonso Pasquel. Nada más vea dónde está el señor Cabeza de Vaca. Está el nombre de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien se llama el natario de Tamaulipas. Y está la lista y dice, bueno, para cualquier duda o aclaración en relación a esta investigación, no duden en comunicarse con el agregado jurídico adjunto, John Isaacson, al número telefónico y correo, sin otro particular por el momento y agradeciendo de antemano su atención a la presidenta, aprovecho la oportunidad para expresarle las seguridades de nuestra distinguida consideración y respeto. Firma Joseph González, agregado jurídico. Saben bien que no podemos nosotros guardar nada y es muy probable, pero eso lo puede dar a conocer hoy Santiago Nieto, de que se haya enviado la investigación a la fiscalía.